Esta pareja vendió su empresa por 850 millones de dólares para luego comprarla en solo 5 años por un millón. En el 2005, Michael y Sochi Birch lanzaron Bebo, una de las primeras redes sociales que competía con Facebook y Myspace. Lograron acumular más de 45 millones de usuarios, lo que llamó la atención del gigante AOL, quien en un intento para mantenerse relevante desembolsó 850 millones para comprarlos. Pero en tan solo 2 años se darían cuenta que Bebo no lograría competir con Facebook y Twitter, así que AOL lo vendería por tan solo 10 millones. Y unos años más tarde, la empresa que compró Bebo se declararía en bancarrota, así que los fundadores aprovecharían para comprar Bebo, esta vez por tan solo 1 millón. Pero lo más loco de la historia es que luego de comprarla, los fundadores convirtieron Bebo en una página de live streaming y se la venderían a Twitch en el 2019 por 25 millones.